El mensaje que tenemos hoy ha sido dado en Canadá, el día 7 de octubre del año 90. Recordar que el día 7 es la fiesta del Rosario y que se conmemora la batalla de Lepanto, con una intervención muy especial de la Virgen María, con el Papa Pío V, San Pío V, y con las guerras que tenía para detener la invasión musulmana de los turcos. Y ahí quedaron, un siglo más tarde lo harían en la batalla de Viena y ahí desde entonces Europa se vería liberada, siempre con el dulce nombre de María, también lo de Viena, y con la Virgen del Santo Rosario, el día 7 de octubre. Empezamos. En este día en el cual se celebra la fecha de una de mis victorias, 7 de octubre, en este día en el cual se celebra la fecha de una de mis victorias, es la victoria de Lepanto. Y si el que no sepa más detalles, pues que hoy en internet puede coger todo lo que quiera de esto. Conseguida esta victoria con el arma poderosa del Santo Rosario. Te encuentras recorriendo las regiones del Canadá, esta tierra tan amada por mí y tan amenazada y herida por mi adversario. La apostasía en esta nación es muy fuerte. Esta tierra, Canadá, tan amada por mí, pero tan amenazada y herida por mi adversario. Para reunir a los sacerdotes y a los fieles consagrados a mí en cenáculos de oración y fraternidad. Estar a la finalidad de la visita del Padre Gobi, hacer cenáculos con todo el mundo, pedir la consagración de todos a la Virgen María, dejar establecidos los cenáculos para seguir rezando. Seguimos. Hoy, por medio tuyo, quiero dar una palabra de confianza y esperanza a muchos hijos míos que viven en esta gran nación. Bien, es interesante esto. Dice, hoy por medio tuyo, y aquí ya no existe el Padre Gobi, y la tarea no se ha terminado. Hoy, por medio de cada uno de nosotros, podemos decir, quiero dar una palabra de confianza y esperanza. A muchos hijos míos que viven en esta gran nación, porque a medida que nos apartamos de Dios, la experiencia de vivir bajo la esclavitud del maligno, al final termina siendo una verdadera esclavitud. Y es necesario dar, en medio de este mundo, de tanta apostasía, dar una palabra de confianza y de esperanza a todos. Dar un testimonio a todos, que les va a hacer mucho bien. Por eso repetimos y apliquemoslo a cada uno de nosotros. Hoy, por medio tuyo, quiero dar una palabra de confianza y de esperanza a muchos hijos míos que viven en esta gran nación, tan amenazada por la apostasía. Y además con un gobierno actual abiertamente en contra de la Iglesia Católica. Cuando uno hace dos o tres años, nos anunciaban que la Iglesia Católica, en sus colegios, había matado a tantos indígenas, el Papa Francisco tuvo la valentía de presentarse allí y, preséntame uno solo. Uno de estos cadáveres, preséntame uno solo. No le pudieron presentar ninguno. Y hace unos meses tuvieron que reconocer que no ha habido ninguno. ¿Por qué? Porque el Papa también pidió, pues, otro estudio de científicos, pero que no fuesen pagados por el gobierno del Canadá. Y presentaron unos estudios donde no se coge, no se ha encontrado ni uno solo de los que decía. Pero el presidente, el Trudeau, ese burro, tremendo, contra nuestra Iglesia Católica. Por eso dice, es importante que nos toca vivir en este mundo, en este mundo de apostasía generalizada y también aquí en España y en las demás naciones de América Latina. Lo mismo, cada vez son peores. Fíjense lo que es Nicaragua, lo que es también Venezuela, lo que está siendo también Colombia, con ese presidente que tenéis. Hoy, por medio de cada uno de nosotros, quiero dar una palabra de confianza y de esperanza a muchos hijos míos, a los que quieren tener fe. Sobre todo a los que quieren tener fe, que viven en esta gran nación. Primero, mi adversario ha violado esta tierra de una manera muy fuerte, llevando a tantos pobres hijos míos al camino del materialismo, de la búsqueda desesperada del placer y del dinero, del egoísmo, del orgullo, de la impureza. Es que ya no es que ya no creamos en Dios, es que nos entra todo tipo de vicios, egoísmos, placer, poder, dinero, materialismo. Es que no es gratuito decir que no creo en Dios, es que afloran en nuestra vida todo tipo de vicios, placer, poder y dinero. Fijaros que ese es el grave peligro que estamos teniendo hoy cuando abandonamos nuestra fe. ¿Por qué? Satanás nos introduce de ese mundo suyo, de apostasía, que lleva consigo el materialismo, la impureza, la droga, el placer, el poder, el dinero, la corrupción. No es gratuito prescindir de Dios. La austenidad y la inmoralidad se propagan por todas partes, especialmente por medio de la prensa y de la televisión. Y de este modo las almas de los pequeños y de los sencillos son corrompidas. Y aquí nuestro gobierno nos está planteando ahora, pues, permitir a los niños todo tipo de experiencias sexuales. Esto es algo que es una de las formas de desviar la atención de los problemas auténticos, de todo lo que significa este independentismo catalán y de cómo este sinvergüenza de gobierno nuestro está permitiendo todo tipo de imbecilidades, como lo están haciendo también los de Venezuela, por ejemplo, y los de Nicaragua y algún otro país para ahí también está jugando también a todo esto. Obscenidad y inmoralidad se propagan por todas partes, especialmente por medio de la prensa y de la televisión. Y recordáis como anteayer la Virgen decía, no miréis la televisión ni los diarios. ¿Por qué? Porque están dominados por Satanás. Y está aprovechando para meter todo tipo de obscenidad e inmoralidad. Y de este modo las almas de los pequeños y de los niños son corrompidas. Ahí quieren llegar, ahí quieren llegar, a corromperlos desde ya. Segundo punto. La Iglesia también es particularmente amenazada por la difusión de los errores que llevan a la pérdida de la verdadera fe. ¿Cuántas veces hemos visto los errores que ya están pulgulando por dentro de la Iglesia? ¿Cómo? ¿Para qué voy a boteizar a mis hijos? ¿Para qué me voy a casar por la Iglesia? ¿Para qué me voy a ir a misa? ¿Para qué me voy a confesar? ¿Si Dios es tan bueno? ¿Si no existen infiernos? ¿Si todos vamos a ir al cielo? Este tipo de errores que de tanto machacarlos hay gente que se los cree. La Iglesia también es particularmente amenazada por la difusión de los errores que llevan a la pérdida de la verdadera fe. Los pastores son responsables de esta situación dolorosa porque muchos de ellos no defienden con valor la verdad. A menudo se callan y toleran toda clase de abusos y así la integridad en la fe católica es cada vez más amenazada. Lo estamos viendo. Y además es que cuando nos ponemos a predicar en el Evangelio, cosa de que lo que no les gusta a la gente, pues ya termine después a la sacristía a decirte, pero ¿por qué está diciendo todo eso? Pues hay un montón de gente que no les gusta que hablemos del aborto en la Iglesia. Ese tremendo crimen que dice la Virgen que está pidiendo venganza delante de la presencia de Dios. Pues no, que no se pida el aborto, que no se hable del infierno tampoco. Hay gente que viene a la sacristía a llamarte la atención que por qué estás hablando de eso, que eso ya no se tiene que hablar. Eso de los que vienen a la Iglesia, imagínense de los que no vienen, seguimos. Es necesario que todos los obispos y sacerdotes regresen a una mayor unidad con el Papa, a quien Cristo ha puesto como fundamento de la Iglesia y como custodio infalible de su verdad. La unión con el Papa es fundamental. Es fundamental. No es algo decorativo en la Iglesia. Pero mi gran dolor es consolado por un creciente número de mis hijos que aceptan mi invitación maternal a la conversión, a la consagración de mi corazón inmaculado, a difundir por todas partes los cenáculos de oración hechos conmigo por medio de rezo en Santo Rosario. Ahora, esto es muy importante. La Virgen dice a nosotros, pero mi gran dolor es consolado por un gran creciente número de mis hijos que aceptan mi invitación maternal a la conversión, primer punto. A la consagración de mi corazón inmaculado, segundo punto. A difundir por todas partes los cenáculos de oración hechos conmigo por medio de mi corazón inmaculado, por medio del Santo Rosario. ¿Eso es fundamental? Si decimos que nos hemos consagrado a la Virgen María y no hacemos cenáculo, estamos equivocándonos. la Virgen María aquí insiste en estas tres cosas. La consagración, la unión con el Papa y toda la Iglesia, y la colaboración con la Virgen María a través del cenáculo en la salvación de toda la humanidad. Y después, pues, ir formándonos según los mensajes que la Virgen María nos está dando, no según lo que nosotros queramos. Aquí no se trata de decir, es que yo quiero formar una religión a mi manera, y yo malo no soy, no robo ni mato. No, aquí se trata de hacer lo que Dios quiere. Y nos lo dice la Virgen María. Lo que Dios quiere, no lo que tú quieras. No lo que a ti te guste. Eso no sirve para nada. Fijaros cómo engañó Satanás a nuestros primeros padres, ofreciéndoles el oro y el moro. Seréis como dioses. Y se lo creyeron, tontos de ellos. Ahora, ¿en qué embolados nos metieron? Sigue lo que decíamos antes, los cenáculos de oración. Pues difundid estos cenáculos por todas partes como rayos de luz que bajan a iluminar la tierra en estos días de gran tiniebla. Está la situación mala. Y si vosotros os calláis y no hacéis nada, si no hacéis ni cenáculos, ni oración, ni nada, ¿qué hacemos? Cenáculos y oración para tomar mejor. Y eucaristía de cada día y confesión frecuente en no más de un mes y comunión diaria Sigue diciendo la Virgen Multiplica sobre todo los cenáculos familiares como una fuerte defensa contra todos los males que hoy amenazan con destruir la familia. Los problemas son la división, el divorcio, el uso de los medios que impiden la vida, los abortos, aumentan más y más y claman venganza ante Dios. Estos son los problemas fundamentales de la familia de hoy. ¿Cuántos matrimonios se deshacen? ¿El divorcio? El uso de los medios que impiden la vida, la píldora el día después. ¿Todo esto que hacemos? El aborto sobre todo. Los abortos que aumentan más y más cada día y claman venganza ante Dios. Palabras graves, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que un padre y una madre maten a su hijo? Y aquí en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, pues los pueden matar en el momento en que están naciendo antes de que terminen de salir. Ahí los pueden matar cortándoles la cabeza o haciéndoles cualquier cosa rara o envenenándoles. Antes de que hayan salido. ¿Qué aberración también? Que claman venganza ante Dios. ¿Cómo es posible que se salve un padre y una madre después de haber matado a su hijo? ¿Están condenados al infierno? Si realmente no hay después una verdadera confesión, un verdadero arrepentimiento y una reparación de todo lo que han hecho. Si no, no se salvan. Esto significa lo grave que es este pecado. El cenáculo espiritual del cenáculo espiritual de mi corazón inmaculado es el refugio en el cual todos debéis entrar para recibir el don del segundo Pentecostés. Todos debéis entrar para recibir este segundo Pentecostés. Y así, con el arma poderosa del Santo Rosario, podéis conseguir hoy también mi mayor victoria en la historia de la Iglesia y de toda la humanidad, más que la guerra de Lepanto, va a ser ahora esta segunda venida del Señor. Esta purificación de toda la humanidad, de toda la Iglesia y de toda la creación, mucho mayor victoria, lograda con la ayuda del Espíritu Santo y con la oración que tenemos que hacer todos al Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues muchísimas gracias, Padre, por haber elegido este mensaje. No porque sea el más bello, porque son todos bellos, pero no ha llenado mucho. Bueno, pues vamos a darle paso a los sacerdotes que hay en sala, por si quieren enriquecerlo aún. Padre Claudio de Argentina. Bienvenido, Padre. Adelante. Bueno, ella nos habla como la señora de la victoria, ¿no? La Virgen del Rosario. En esa batalla, ¿no? De Lepanto dio victoria a la flota cristiana, ¿no? Venciendo así al enemigo, ¿no? Buscaba vencer al cristianismo, ¿no? Entonces, como María realmente en este tiempo también se presenta como la señora nuestra de la victoria para nosotros podamos vencer en esta batalla, ¿no? Contra el enemigo, ¿no? Que busca destruir la iglesia, que busca destruir la fe de las personas y también que frena la acción misionera. A la iglesia le toca precisamente anunciar el evangelio de Jesús, ¿no? Y también enseñar la moral del evangelio, un estilo de vida. El seguimiento es seguirlo a Jesús por la fe, pero también en el estilo de la vida, ¿no? El Señor nos va a pedir obras concretas, ¿no? Sino qué mérito tiene en lista, ¿no? Y entonces la Virgen nos habla de los grandes males de este tiempo, ¿no? Que es la cultura del descarte, de la muerte, pero también habla de la apatía, de la indiferencia y la mediacrida en la que hemos caído también nosotros, los cristianos, ¿no? Y entonces poco a poco se va perdiendo la fe por falta de anuncio y de testimonio. La Madre nos pide entonces difundir los cenáculos, ¿eh? Porque nos ha dado una gran arma que es el rosario. Dentro de su corazón inmaculado, entonces nosotros estamos protegidos, pero también somos enviados para poder interceder en favor de nuestros hermanos y también anunciar el Evangelio de Cristo, ser testigos e interceder en favor de la salvación de las almas, ¿no? Ofreciendo nuestros dolores y sufrimientos. Ella nos prepara entonces para el triunfo de su corazón inmaculado para un segundo Pentecostés que prepara a la Iglesia y el mundo para el reino glorioso de Cristo aquí en la Tierra. Por eso vivamos con esperanza, como dice la Virgen, que es un mensaje de confianza y esperanza para mis hijos. Gracias. Gracias, Padre Claudio. Gracias, Padre. Voy a ver a los demás hermanos. Si quieren participar, pueden levantar la manita. Y le damos la bienvenida a Freddy Guzma. Adelante. Gracias, buenas tardes. Dios, cuando la Virgen en el mensaje de hoy nos dice el Cenáculo Espiritual de mi Corazón Inmaculado es el refugio en el cual todos debéis entrar para recibir el don del segundo Pentecostés, nos hace ver claramente de quién viene el triunfo del Espíritu Santo en este segundo Pentecostés, que es todo un proceso. En la Biblia encontramos que estuvieron nueve días con la Virgen pidiendo un Pentecostés, discípulos con miedo y dentro de un cenáculo ya fuera una oscuridad sin luz, sin la luz del Señor, sin fe, un mundo de tinieblas. Cuando vino el Espíritu Santo, nadie detuvo a los discípulos, se llenaron de valor y se llenaron de carismas también, de dones espirituales. Entonces, cuando hablamos de este segundo Pentecostés, creo que el Espíritu Santo va a ser lo que nosotros humanamente no podemos hacer, porque es mucho el milagro que se necesita para que esta humanidad se convierta. Cada vez vemos como el ateísmo va ganando espacio. El dragón rojo pareciera que cada vez es más grande, pero con María nosotros somos mayoría, con María podemos más, porque María no viene sola, María viene con su esposo, que por los méritos de nuestra madre, invocamos esta presencia del Espíritu Santo. Es maravilloso pertenecer a esta familia, sabiendo que acá la promesa, no solo de un segundo Pentecostés, sino la promesa de que su corazón inmaculado triunfará, nos hace ver claramente de qué lado estamos. Estamos en el lado de quienes van a ganar la batalla. Gracias. Gracias, Alfredo. Claro que sí.